¡Veamos algunas palabras en las que estoy! ¡Amigo empieza por A! ¡Aaah, amigo! ¡Seguro que tienes muchos amigos! ¡Abuela también empieza por A! ¡Abuela! ¿Y abeja? ¿Por qué letra empieza abeja? ¡Por A! ¡Muy bien! ¡Y ahora un poquito más difícil! ¿Cuántas A tiene la palabra araña? ¡Uy! ¡Esta no te la esperabas! ¡Venga que te ayudo! ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien! ¡Hasta luego a la araña! ¡Mira! Estas palabras empiezan por B. ¡Bebé! ¡Hasta luego, Brunito! La primera letra de barco es la B. ¿Has montado alguna vez en barco? ¿Y brócoli? ¿Por qué letra empieza brócoli? ¡Por B! ¡Muy bien! ¡Bicicleta! ¡También empieza por B! ¡Y ahora algunas palabras que empiezan por C. ¡Colores! ¡Empieza por C! ¿Cuál es tu color favorito? La primera letra de cine es la C. ¡Seguro que te encanta ir al cine! ¡Y café! ¿Por qué letra empieza café? ¡Por C! ¡Muy bien! ¡Y ahora un poquito más difícil! ¿Cuántas C tiene la palabra cocinero? ¡Venga que te ayudo! ¡Una y dos! ¡Bien! ¡Hasta luego, Carlos! La primera letra de dibujo es la D. ¡Me encanta dibujar! ¿Y a ti? ¿Sabes cuántas D tiene la palabra dado? ¡Una y dos! ¡Muy bien! Dentista también empieza por D. ¡Haz caso a tu dentista! ¡Lávate los dientes después de cada comida! ¡Y dinosaurio! ¿Por qué letra empieza dinosaurio? ¡Por D! ¡Genial! ¡Te veo en un rato, David! ¡Veamos algunas palabras en las que estoy! Estudiar empieza por E. ¡Estudiar! ¡No te olvides de estudiar las letras! ¡Eco también empieza por E! ¡Eco! ¿Y enfermo? ¿Por qué letra empieza enfermo? ¡Por E! ¡Muy bien! ¡Qué rollo es estar enfermo, ¿verdad? ¡Y ahora un poquito más difícil! ¿Cuántas C tiene la palabra elefante? ¡Uy! ¡Esta no te la esperabas! ¡Venga que te ayudo! ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien! ¡Hasta luego, Ernesto el elefante! ¡Y ahora algunas palabras que comienzan por F! ¡La primera letra de fruta es la F! ¡Mmm! ¡Qué rica está la fruta! ¡Flor empieza por F! ¡Me encanta cómo huelen las flores! ¡Y flauta! ¿Por qué letra empieza flauta? ¡Por F! ¡Genial! ¡Fuego! ¡También empieza por F! ¡Ten cuidado! ¡No te vayas a quemar! ¡Y ahora unas cuantas palabras que comienzan por G! ¡La primera letra de gorila es la G! ¡Luego nos vemos, Galileo! ¡Galaxia! ¡También comienza por G! ¿Sabías que la galaxia en la que estamos se llama Vía Láctea? ¡Y genio! ¿Por qué letra empieza genio? ¡Por G! ¡Genial! ¡Y ahora un poco más difícil! ¿Cuántas G tiene la palabra gigante? ¡Una y dos! ¡Bien! ¡Guitarra también empieza por G! ¡Recuerda que la U muda hace este sonido! ¡Gii! ¡Y ahora algunas palabras que comienzan por H! ¡La primera letra de hotel es la H! ¡Yujú! ¡Vacaciones! ¡Hamburguesa! ¡También empieza por H! ¡Mmm! ¡Qué ricas las hamburguesas! ¿Y hockey? ¿Por qué letra empieza hockey? ¡Por H! ¿Has jugado alguna vez al hockey? ¡Halloween! ¡También empieza por H! ¡Me encanta disfrazarme en Halloween! ¡Veamos algunas palabras en las que aparezco! ¡Iglú empieza por I! ¡Iglú! ¡Qué frío! ¡Iguana! ¿Por qué letra empieza? ¡Por I! ¡Muy bien! ¡Seguro que sabes cuál es la primera letra de isla! ¡La I! ¡Estupendo! ¡Mira! ¡Mi sitio ideal! Y ahora un poquito más difícil. ¿Cuántas I es tiene la palabra indio? ¡Venga que te ayudo! ¡Una y dos! ¡Muy bien! ¡Hasta luego Isidoro! ¡Luego te veo! Y ahora te voy a enseñar algunas palabras que empiezan por J. ¡La primera letra de joya es la J! ¡Guay! ¡Cómo brilla! ¡Japón! ¡También empieza por J! ¡Sabías que Japón está en Asia! ¡Y jaguar! ¡Y jaguar! ¿Por qué letra empieza jaguar? ¡Por J! ¡Genial! ¡Jungla! 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 ¡También empieza por J! ¡Ten cuidado! ¡La jungla está llena de peligros! ¡Y ahora te voy a enseñar algunas palabras que empiezan por K. La primera letra de kiwi es la K. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Jungfú también empieza por K. ¡Jungfú es un arte marcial! ¡Y karaoke! ¿Cuántas K tiene la palabra karaoke? ¡Una y dos! ¡Muy bien! ¡Ketchup también comienza por K! ¡No termines del ketchup en tu hamburguesa! La primera letra de luz es la L. Recuerda apagar la luz antes de dormir. ¡León también comienza por L! ¡Hasta luego, Lucas! ¿Y lámpara? ¿Por qué letra empieza lámpara? ¡Por L! ¡Muy bien! ¡Lagarto empieza por L! ¿Sabías que los lagartos son reptiles? ¡Veamos algunas palabras en las que aparezco! ¡Moto empieza por M! ¡Montaña también empieza por M! ¡Montaña! ¿Y monstruo? ¿Por qué letra empieza monstruo? ¡Por M! ¡Muy bien! ¡Hasta luego, Martín! ¡Y ahora toca contar cuántas M tiene la palabra mamá! ¡Una y dos! ¡Genial! ¡Y ahora algunas palabras que comienzan por N! La primera letra de nariz es la N. ¡A ver! ¿A qué te huelen los pies? ¡A queso! ¡Nueve! ¡Nueve empieza por N! ¡Los números son muy divertidos! ¡Y ninja! ¿Por qué letra empieza? ¡Por N! ¡Insuperable! ¡Noviembre también empieza por N! ¡Empieza el frío! ¡Veamos algunas palabras en las que aparezco! La primera letra de ñu es la ñ. ¡Qué animal más extraño! ¡Niño también tiene una ñ! ¿Cuántos niños y niñas hay en tu clase? ¡Piña también contiene una ñ! ¡Me encanta tomar una piña de postre! ¿Y año? ¿Tiene ñ la palabra año? ¡Sí! ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? ¡Te voy a enseñar algunas palabras en las que estoy! La primera letra de ostra es la O. ¡Las ostras viven en el mar! ¡Hasta luego, Oli! Octubre empieza por O. ¿Y olivo? ¿Por qué letra empieza olivo? ¡Por O! ¡Muy bien! ¡En los olivos crecen las aceitunas! ¡Mmm! ¡Me encantan las aceitunas! Contemos cuántas O tiene la palabra océano. ¡Una y dos! ¡Genial! ¿Sabías que en la Tierra hay cinco océanos? Ahora os voy a enseñar algunas palabras en las que salgo. ¡Pera! ¡Empieza por P! ¡No te olvides de comer fruta! La primera letra de pizza es la P. ¿Sabías que la pizza procede de Italia? ¿Y palomitas? ¿Cuál es la primera letra de palomitas? ¡La P! ¡Genial! ¡Pingüino también empieza por P! ¡Luego te veo, Paulino! Y ahora te voy a enseñar algunas palabras que empiezan por Q. La primera letra de querer es la Q. ¡Yo quiero mucho la letra U! ¡Por eso siempre voy con ella! Química también empieza por la letra Q. ¡Soy todo un científico! ¿Y quieto? ¿Por qué letra empieza quieto? ¡Por Q! ¡Qué listo! Quesadilla empieza por Q. ¿Sabías que esta receta procede de México? ¡Me encantan las quesadillas! ¡Y ahora te voy a enseñar algunas palabras que empiezan por R! La primera letra de rojo es la R. ¡El rojo es mi color favorito! ¡Roca! También empieza por R. ¿Y rosa? ¿Por qué letra empieza rosa? ¡Por R! ¡Genial! ¡Qué bien huelen las rosas! ¡Me encantan! ¡Rinoceronte! También empieza por R. ¡Guau! ¡Vaya cuerno tiene ese rinoceronte! ¡Algunas palabras en las que aparezco! La primera letra de sol es la S. ¡Qué calor! Sofá también comienza por S. ¡Qué bien sienta un descansito en el sofá después del cole, eh! ¿Y sal? ¿Por qué letra empieza por S? ¡Por S! ¡Muy bien! ¡No eches mucha sal en tu comida! ¡Podrías estropearla! ¡Serpiente empieza por S. ¡Serpiente empieza por S. ¡Hasta luego, Sara! La primera letra de tren es la T. ¡Pasajeros al tren! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Qué diverso es inmenso! La primera letra de uniforme también es la U. ¿Llevas uniforme en el cole? ¡Urgente también empieza por U! ¡Y unicornio! ¿Por qué letra empieza unicornio? ¡Por U! ¡Muy bien! ¡Hasta luego, Ulises! Ahora te enseñaré algunas palabras que empiezan por V. ¡Atento! ¡Voz empieza por V! ¡Has visto qué voz más bonita tengo! ¡La primera letra de vídeo es la V! ¡Me encantan los vídeos del canal de YouTube de Smile and Learn! ¡A ti también, ¿a que sí? ¿Y violín? ¿Por qué letra empieza violín? ¡Por V! ¡Genial! ¡Qué bien suena ese violín, Fermín! ¡Vampiro! ¡También empieza por V! ¡Mucho cuidado! ¡Que no te muerdan los vampiros! ¡Ahora veremos palabras que tienen V doble! ¡Vamos allá! ¡Kiwi contiene la letra V doble! ¿Sabías que tiene más del doble de vitamina C que la naranja? ¡Wifi comienza por V doble! ¡Gracias a este tipo de conexión, puedes tener internet en casa y ver todos los vídeos de Smile and Learn que quieras! ¡Hawaii también tiene V doble! ¡Qué playas tan bonitas hay en Hawaii! ¡La palabra windsurf empieza por V doble! ¡Toma! ¡Qué divertido es! ¡Ahora veremos palabras que tienen X! ¡Vamos allá! ¡Xilófono empieza por X! ¡Me encanta cómo suena este instrumento! ¡Taxi contiene la letra X! ¡Has subido alguna vez a un taxi! ¡Taxi! ¡Tiranosaurio Rex! ¡También tiene una X! ¿Sabes que los dinosaurios se extinguieron hace millones de años? ¡También hay una X en rayos X! ¿Sabías que gracias a los rayos X los médicos pueden ver los huesos de las personas? ¡Ahora veremos palabras que tienen Y! ¡Vamos allá! ¡Yoga empieza por Y! ¿Te gusta hacer yoga? ¡Es muy relajante! ¡Hummm! ¡Yeti también empieza por Y! ¡Luego nos vemos, Yago! ¿Por qué letra empieza la palabra yogur? ¡Por Y! ¡Genial! ¡Qué rico está el yogur! ¡Yate es otra palabra que empieza por Y! ¡Me encanta viajar por el mar! ¡Ahora vamos a ver palabras que empiezan por Z! ¡Vamos allá! ¡Zo empieza por Z! ¿Has visto la cantidad de animales que hay? ¡Zumba! ¡También empieza por Z! ¡Qué bien bailas, Zoe! ¿Cuántas Z hay en la palabra zigzag? ¡Venga, que te ayudo! ¡Una y dos! ¡Magnífico! ¿Y zona? ¿Por qué letra empieza zona? ¡Por Z! ¡Genial! ¿Cuál es tu zona favorita para jugar? ¡Esto ha sido el abecedario, amigos! Si te ha gustado, suscríbete al canal de Smile&Learn pinchando en la foca para estar al día de nuevos vídeos. Y si quieres seguir aprendiendo, pincha en los recuadros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!